En su país, Colombia, cuentan que la violencia es tal que hasta las piedras sangran de dolor. Es cierto, sus gentes se mueren de pena moral, literalmente. La película habla de siete mujeres que se enfrentan a la guerra sin tomar las armas. Y que, aburridas de una realidad, que es que la violencia solo lleva más violencia, construyen alternativas que funcionan. Resulta muy revolucionario, porque es darle la vuelta a todo. Resulta revolucionario porque están en contra del patriarcado, que no es otra cosa que la ley del más fuerte. Ya sea el hombre contra la mujer, el hombre contra el gay, contra el indio, contra el más débil. Entonces, ellas resultan unas voces muy poco oídas y novedosas por eso, porque además funcionan las cosas que están contando. Él era muy activo con todas las mujeres y se lo llevaron de mi casa a 18 horas hasta Ocaña, Norte de Santander. Allí le pagaron a Alex Carretero Díaz 200.000 pesos. Eso fue lo que valió mi hijo. Y lo asesinaron el 12 de enero del 2008 y lo hicieron pasar por el jefe de una organización narcoterrorista. Sus armas son la palabra, la memoria, la reconciliación, la capacidad de entender al enemigo. Son capaces de sentar a víctimas y a verdugos y decirles, no os levantáis de esta mesa hasta que no entendáis que os ha llevado a unos y a otros. Y cuentan experiencias impresionantes, cuentan de cómo pueblos que han sido violentados por esas guerras han sabido luego vivir con esos violentos porque al final todos acaban de comprender la barbarie que es la guerra, que es al final el enemigo, la guerra y la indiferencia. El documental lo monto aburrida de los medios de comunicación tradicionales a los que les propongo esta historia, que es una historia fílmicamente muy básica. Son siete entrevistas, siete testimonios, pero no lo vio nadie interesante. Aburrida de tantos noes, decidí producir por mi cuenta y riesgo película y documental. Y bueno, como era yo la directora, productora y guionista, grabé en siete días en Colombia y luego lo he montado, por supuesto, en un tiempo superior, pero prácticamente he hecho una película de 50 minutos en un año. Sí que investigué mucho antes y lo que me llena de orgullo es que estas señoras consiguen demostrar que al final lo que importa es la historia. No soy Steven Spielberg. Estoy muy lejos de hablar de un cine con recursos, con cámaras, con travelings, pero lo que sí que es fascinante es que estas señoras, que son como escuchar a Galeano, a Mujica, están consiguiendo premios internacionales, están consiguiendo que hoy hayamos llenado un cine aquí y están consiguiendo que hablemos de la paz. Eso me parece a mí una recompensa tan enorme que estoy encantada de pensar en seguir produciendo historias de estas. Cuando decidí hacer la película y el libro, pensé en buscar mujeres diversas. Una es una campesina que representa a seis millones de mujeres allí. Otra es una juez, otra es una de las líderes del M-19, una de las guerrillas históricas del país. Son mujeres muy diferentes, otras son mujeres afro. Entonces busqué mujeres de diferente estrato social, de diferentes razas, para hacer una foto lo más completa de quiénes son las personas que están mostrando unas alternativas a la guerra. Yo no lo puedo explicar racionalmente, no puedo entender un país después de tantas muertes, de tantos desplazamientos, de tantas violaciones, diga que no a firmar una paz. No lo entiendo. Fue una abstención muy alta. En parte, esa campaña mediática del no, que además lo que fomentó y uno de los grandes argumentos era que este acuerdo tenía una perspectiva de género, que era una de las cosas más bonitas y más interesantes, porque la perspectiva de género no es otra cosa que igualdad. Entonces, bueno, se tumbó. Afortunadamente, no significa que el proceso de paz haya muerto. Ha habido, ahora mismo, lo que hizo el presidente Santos fue escuchar y convocar a la oposición, a quienes decían que no a ese acuerdo, y ahora han conseguido de nuevo un tratado más descafeinado, no es tan avanzado en cuanto a derechos humanos, pero bueno, significa que ya las FARC entregan las armas. Y eso para mí es un gran avance, pero no solo para mí, para las víctimas. Las víctimas con las que yo he hablado me decían, no podemos pensar en que sigamos manteniendo más guerra, más armas. O sea, queremos que esos recursos se dediquen a sanidad, a educación, a nosotros, no a más muertes. Los periodistas debemos hacer una autocrítica importante, porque se nos ha olvidado que la gente, y especialmente la gente vulnerable, son las que tienen historias. Estamos acostumbrados últimamente a hacer un periodismo de boletines, y ahí nos alejamos de nuestro cometido. A mí estos temas son los que me gustan. Son muy difíciles de mantener y de levantar, porque en este caso he sido yo. Bueno, y sí, ahora estoy, uno que me encantaría es proseguir con este tema de mujeres en Colombia y el acuerdo de paz, qué significa perspectiva de género. Y otra historia que estoy levantando es un tema de empresas y literatura, hacer talleres de literatura en las cárceles, que ahí salga un libro, salga un documental, pero bueno, eso sí que es poquito a poco. La tierra para mí es todo. Es el cofre donde está mi hijo. Ella lo guardó, lo adoptó, y ahí lo tiene. Y hasta que no encuentre su última falange no podré estar viva. Son palabras de Luz Marina Bernal. Fai Leonardo tenía 26 años cuando se lo llevaron. Lo encontró muerto ocho meses después. Dijeron que era jefe de un grupo guerrillero. Fue el primero de los llamados falsos positivos, pobres a los que hicieron pasar por insurgentes. Fue el primero de los llamados falsos positivos,